Rampa Pampan, le gusta el bailoteo Candy, candy, perreo Rampa Pampan, le gusta el bailoteo Candy, candy, perreo Rampa Pampan, le gusta el bailoteo Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chica dime Y si el pueblo pide, lego, lego Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Candy, candy, y ya suénalo Pa' que yo aceléralo, todo el mundo está bajo Y si mi hijo es seguro y pégalo No me mates la vibra hasta ahora y goza tiro Pétele esa son, mami, como dice tiro No, tú sabes quiénes son Me resuelto de montón, bendiga el reggaeton Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Falla con mi pantalón bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaeton lo pone freaky Se pega como Kiki Como Javier Cuny, wiki wiki La vida loca como Ricky No te la doy de piki Que yo estoy visto fumando trip Tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaeton, amén Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El negocio socio Y si el pueblo pide